hola a todos bienvenidos al curso de métodos matemáticos 2 hoy vamos a ver lo que es cómo calcular residuos de funciones vamos a ver distintos métodos necesarios o sea prácticos que son que se utilizan a la hora de calcular residuos para evitar calcular el residuo por la forma más tediosa vamos a ver cómo podemos hacerlo esto de la forma más rápida porque ya más adelante una vez aprendiendo cómo se calcula el residuo de una función vamos a poder sacarle partido a lo que es el teoría del residuo donde el residuo básicamente igual al integral sobre un contorno entonces en el caso más útil va a ser cuando ese contorno por ejemplo está en la en una parte de ese contorno está en la recta real y así vamos nos va a servir para calcular integrales en variables real sin ningún problema vamos a eso y empezamos la clase de hoy bueno entonces lo que vamos a ver hoy van a ser distintos métodos de cómo calcular residuos pero primero tenemos que hacer una pequeña un pequeño repaso de lo que era el teoría del residuo para que se acuerden con respecto a lo que vimos la semana pasada y en este caso básicamente si se acuerdan de manera muy puntual en el caso súper puntual es que el teorema del residuo nos dice que el residuo de una función evaluado en un punto singular va a ser igual a 1 partido por 2 pi por la integral de contorno de esa función integrada sobre una línea en el plano complejo una línea cerrada un camino cerrado en el plano complejo ahora que lo más importante en el teorema del residuo dos cosas primero esperamos que el punto a sea un punto singular por ejemplo un polo de la función que quiere decir que en el punto donde nuestra función pierde su analítica pero por otro lado esperamos que en torno al punto a la función sea analítica sobre todo sobre el contorno que vamos a escoger para la integración que es lo importante en el teorema del residuo como tal que nos está diciendo que no importa el contorno que consideremos mientras cumplimos la condición que la función sea analítica en el entorno de a y que cese una curva cerrada y que encierre al punto a y aparte la función sea analítica dentro de los o sea se mantenga sus propiedades para poder ser integrable dentro por sobre el contorno todas esas integrales van a valer exactamente lo mismo o sea eso quiere decir que si yo tomase ese es mi punto singular yo tomase el contorno violeta lo integro el resultado de eso sería exactamente el residuo de la función en a si tomo el contorno verde que encierra al punto a sea igual a lo mismo y si tomo otro contorno que también encerra al punto singular me daría exactamente el mismo valor eso va a significar que en principio vamos a tener una familia de posibles curvas que encierren al punto a donde ya sea la función tiene que ser analítica y que cumplir las condiciones pero todas ellas van a valer exactamente lo mismo entonces podemos sacar un partido tremendo a la hora de aplicar lo que el teorema del residuo a integrales que pueden ser complicadas de resolver usando métodos más tradicionales que uno aprende en cursos de de cálculo y demás muy bien entonces qué es lo importante acá el hecho es que tenemos el teorema que nos dice el residuo de de la función va a ser igual a un interés de contorno entonces el punto sería cómo podemos calcular ese residuo de tal manera de saber el resultado a priori no tener que complicarnos cuando tengamos teníamos que resolver el problema o sea cuando tengamos que resolver una integral x cualquiera muy bien entonces vamos a desarrollar o a ver distintos métodos de calcular el teorema del residuo o sea el residuo de una función y el primer método que puede ser el más tedioso es cuando utilizamos el cálculo del residuo por definición eso que significa que usamos directamente lo que es el teorema del residuo para calcular un residuo el método 1 método 1 que es por definición que nos dice que el residuo que nos dice que el residuo de f de a tiene que ser igual a 1 partido por 2 pi la integral de c de f de z necesitamos saber cuánto vale f de z integral sobre un contorno que encierre a a y sacamos el resultado muy bien entonces para este caso vamos a ver el ejemplo más trivial posible que es el caso de la función 1 partido por z entonces en este sentido nosotros ya sabemos que el residuo de f de z evaluado en z igual a 0 va a ser igual a 1 partido por 2 pi por la integral cerrada de de z partido por z entonces esta parte ya la habíamos visto cuando vimos el teorema de cochi pero no vale igual es importante volver a repasar entonces por ejemplo si f de z es igual a 1 partido por z y yo quiero calcular el residuo de f en 0 como 1 partido por 2 pi por la integral cerrada sobre una curva que encierre a 0 de z partido por z una curva que podríamos escoger sería tomar una circunferencia de radio r que encierre al punto en cuestión entonces en este caso si vamos a tomar esa curva con radio constante entonces básicamente nuestra integral sería 2 pi la integral bueno en este caso no sería una integral cerrada sería una integral normal de 0 o de menos pi a pi de z que sería r r por i por e a la i teta de teta que sería el diferencial de z cuando variamos solamente el ángulo y no variamos el radio partido por z que sería r por e a la i teta si nos damos cuenta los términos se cancelan y nos queda básicamente i partido por 2 pi con la integral de menos pi a pi de z teta y ya sabemos que bueno el i lo podemos cancelar también y la integral de menos pi a pi de z teta va a ser 2 pi partido por 2 pi y esto es básicamente 1 entonces en principio para esta función nosotros tendríamos que el residuo de 1 partido por z cuando z se va a 0 vale 1 ya y esa sería la forma que lo hubiéramos usado cuando hubiéramos calculado el residuo utilizando el teorema de Kochip pero también podemos usar otro método debido a que la función sea como sea es una función analítica 1 partido por z de analítica excepto en el punto z igual a 0 entonces mientras use un contorno donde la función sea analítica nosotros podemos sacar sacar partido lo que sabemos de cálculo y en este caso analítica está relacionada también con el teorema fundamental del cálculo de tal manera que por ejemplo si yo tuviese que calcular una integral desde un z1 desde un z0 a un z1 siguiendo un camino cualquiera mientras sea analítico de la función de z partido por z esto va a ser igual a como bien sabemos la integral de 1 partido por z es logaritmo entonces va a ser logaritmo de z evaluado en z0 z1 esto es porque entre paréntesis recuerden propiedades de analiticidad y en ese sentido lo que tenemos acá es básicamente el logaritmo de z1 z1 menos el logaritmo de z0 como resultado a esta integral lo que nosotros queremos recuerden es hacer un camino cerrado pero en cierta manera el hecho de que la integral de z partido por z sea igual a logaritmo que quiere decir que una es una derivada total con respecto a la otra debido a que son funciones analíticas etc. esto nos da independencia del camino que escojamos un poco cuando ya le había hecho la analogía que esto se parece un poco al teorema de trabajo y energía cuando tenemos que cuando tenemos funciones que son conservativas da lo mismo el camino que nos vayamos siempre el trabajo va a ser dependiente de el valor al inicio y el valor al final per se y eso es que que el trabajo sea una fuerza o sea que la fuerza que sea conservativa está relacionado que la energía potencial está asociado al gradiente de una fuerza de un campo tipo fuerza entonces en ese sentido perdón que la energía potencial o sea que la fuerza es el gradiente de la energía potencial estamos viendo cosas que a priori parecen que están desconectadas pero ya van a ver más adelante cuando empezamos a ver un poquito de ecuaciones diferenciales que lo que han visto antes en mecánica o en electromagnetismo que en variable compleja también se puede estudiar y se puede estudiar bastante de forma más entretenida en ciertos aspectos muy bien entonces como les decía el hecho de que nuestra integral de 1 partido por z sea igual al logaritmo mientras estemos sobre un camino donde la función sea analítica nos da la ventaja de que no está independencia sobre el camino da lo mismo que z0 está aquí z1 está ahí yo podría haber escogido ese camino o ese camino o ese camino y da lo mismo la integral sobre c1 c2 c3 esa integral sobre c1 va a ser exactamente igual a la integral sobre c2 igual a la integral sobre c3 y en todos los casos va a ser el logaritmo de z1 menos el logaritmo de z0 ¿ya? ¿y eso de qué nos sirve? básicamente aplicado a lo nuestro nosotros queremos calcular la integral cerrada integral cerrada de z partido por z y en nuestro caso sería una integral entre z0 z1 de tal manera que encierre al punto en el origen z0 entonces por ejemplo si nosotros tenemos punto z0 nosotros tenemos que cerrar la curva o sea nosotros podemos coger la curva que queramos pero tenemos que cerrar la curva cerrar entonces por ejemplo si este límite digamos que esto es z igual a 0 eso que está ahí es el eje real real de z nosotros nos podemos acercar por el límite inferior con z0 y por el límite superior con z1 hacia un punto muy particular porque tenemos que cerrar la curva tiene que ser una curva cerrada para que se satisfaga la parte del teorema del residuo entonces en este escenario nosotros tendríamos que z0 sería una cierta distancia por e a la i menos pi cuando nos vamos al límite que nos estamos acercando por abajo y z1 va a ser básicamente r por e a la i pi y si agregamos eso a nuestra integral entonces nos quedaría que nuestra integral cerrada desde z partido por z sería en principio el logaritmo de z1 que sería el logaritmo de r más i pi que sería esto sería el logaritmo de z1 menos el logaritmo de r más o menos i pi que esto sería el logaritmo de z0 ¿qué tendríamos con esto? si se dan cuenta los logaritmos de r se nos cancelan y nos queda i pi menos menos o sea esto nos queda 2 i pi y por lo tanto lo que estaríamos observando es que como el residuo de esta función como teníamos como el residuo de f en 0 es 1 partido por 2 pi y la integral cerrada de z partido por z ya hemos encontrado que esa parte vale 2 pi entonces nos quedaría 1 partido por 2 pi y por 2 pi y por lo tanto nos daría que el residuo es igual a 1 que es lo que estamos obteniendo y lo que habíamos hecho de forma distinta según usando un radio de una circunferencia en torno a un punto y eso en parte lo que estamos viendo acá la definición de teoría del residuo era lo que nosotros hacíamos antes cuando utilizamos el teorema de Cauchy para calcular integrales de contorno cuando sabíamos que existía un punto donde nuestra función divergía si se acuerdan por ejemplo cuando teníamos la integral una integral sobre el plano complejo que queríamos hacer un camino que era así como la integral de la prueba y sabíamos que existía un punto donde nuestra función explotaba que lo que teníamos que hacer nosotros era básicamente tomábamos un camino lo encerrábamos y volvíamos a pasar y eso significaba después cuando extraíamos que nos daba que una integral era igual a menos la otra integral debido a que el camino lo estábamos recorriendo de manera distinta eso es básicamente lo que estamos haciendo ahora estamos diciendo que la integral que va ahí tiene que ser exactamente igual a la integral digamos que es el punto a cualquier camino que encierra el punto entonces yo puedo escoger ese camino que está ahí siguiendo claramente el mismo sentido de la flecha y eso va a tener que ser igual porque eso partido por 2pi tiene que ser igual al residuo de la función en el punto ese que está ahí digamos que eso era z igual a entonces básicamente lo que estábamos haciendo antes con el tema del teorema y tomar distintos caminos para encerrar a los puntos singulares es básicamente estábamos aplicando el teorema del residuo sin necesidad de haberlo llamado a colación antes de tiempo pero es básicamente lo que estábamos haciendo estamos refinando el concepto de integrales de camino utilizando este nuevo concepto que son los residuos pero bueno digamos que en este caso nosotros estamos calculando el residuo por definición más adelante nosotros vamos a tener que evitar calcular por definición porque sea como sea nosotros queremos calcular la integral y no queremos calcular el residuo calculando la integral entonces si podemos encontrar el residuo de una forma alternativa a tener que hacer la integral de contorno eso van a ser ventaja porque lo vamos a poder aplicar en otros en otros problemas donde nuestro objetivo sea la integral y no el residuo en sí bien entonces otro método aparte del método más básico que es el por definición tenemos el método utilizando la serie de Lorent si se acuerdan una serie de Lorent nos va a servir para poder describir cómo una función se comporta o sea como una serie es capaz de reproducir una función y esa serie va a ser en base a una expansión en potencias de un número complejo potencias del estilo Z menos A y la gracia es que estos coeficientes si se acuerdan iban a estar relacionados con las integrales de contorno o las derivadas dependiendo en qué parte nos encontramos si estábamos hablando de una serie de Taylor y si esa función tenía puntos singulares íbamos a poder descomponerla en lo que son las series que incluyen los términos divergentes entonces en el caso general una función mientras estemos en la zona de convergencia uniforme de nuestra serie la vamos a poder descomponer como una suma de potencias como una serie de potencias con respecto donde estamos haciendo la expansión con respecto al punto singular A suponiendo que nuestra función tiene un punto singular en A entonces qué pasa si calculamos sobre esto el teorema del residuo entonces vamos a pasar a la método 2 entonces nosotros vamos a tener que nuestra función es básicamente una serie de Lorentz y si calculamos el residuo de una función en Z igual a si se acuerdan es 2pi por la integral cerrada sobre F de Z entonces esta es la suma de C sub K Z menos A a la K en Z y como y aquí vienen los detalles que son importantes acordarse como nuestra serie es uniformemente convergente lo que vamos a tener es que vamos a poder intercambiar lo que es la integral con la serie con la sumatoria en ese sentido básicamente nosotros tenemos que 1 partido por 2pi por la suma de la integral cerrada de C sub K Z A a la K de Z y otra vez podemos bueno las constantes las podemos sacar fuera etcétera 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 y lo que vamos a obtener es básicamente una suma sobre K K igual menos M hasta infinito de C sub K de 1 partido por 2pi por la integral cerrada de Z menos A a la K de Z y si se acuerdan cuando hacemos este tipo de integrales cerradas sobre que encierran al punto A los únicos términos que son distintos de 0 es cuando K vale menos 1 entonces digamos si si K es igual a menos 1 eso que está ahí le vamos a llamar esto le vamos a llamar I sub K entonces I sub K va a valer 1 cuando K es igual a menos 1 y va a valer 0 cuando K es distinto de menos 1 y por lo tanto lo que estamos logrando acá es que el único término que contribuye es el caso cuando el elemento es el menos 1 entonces de manera muy directa si ustedes pueden descomponer una función en series de Lorentz el residuo va a corresponder al término C o sea al término menos 1 de la expansión en series de Lorentz o sea si ustedes pueden agarrar una función descomponerla con una serie de potencias en torno al punto singular simplemente si ustedes pueden obtener el término que va como 1 partido por Z menos A ese término va a ser directamente el residuo o sea el término C a la menos 1 es el residuo de la función entonces eso ya nos da otra ventaja porque muchas de las funciones que hemos visto cuando estábamos hablando de la serie geométrica de las funciones trigonométricas o exponenciales tienen expansiones en serie y por lo tanto nosotros podemos hacer partido a expansión en serie que ya conocemos para poder encontrar el residuo sin tener que hacer la integral propiamente tal entonces por ejemplo aquí tenemos un caso bastante trivial que es el caso de la función coseno de Z partido por 1 menos Z entonces aquí podemos ver que de forma directa esta función F de Z va a tener un polo o un punto singular de orden 1 porque va como Z 1 menos Z a la 1 en Z igual a 1 eso quiere decir que nuestra función va a explotar en ese punto coseno de Z es una función bien comportada una función analítica en todo el plano y no tiene puntos singulares así que en ese sentido no tenemos ningún problema en decir que nuestro polo en este caso va a ser de orden 1 ahora ¿qué necesitamos para esto? para poder encontrar la serie de Lorentz necesitamos en este caso describir nuestra función coseno de Z con respecto a Z igual a 1 ya que recuerden que la serie de Lorentz recuerden tiene la siguiente forma Z también nos va a la K entonces esto que está acá es lo que nosotros tenemos que obtener o sea nosotros queremos escribir coseno de K o sea coseno de Z perdón con una expansión donde tenemos los elementos C sub K Z menos 1 en este caso a la K ya que el punto singular es menos 1 o sea es 1 perdón bien entonces ¿cómo hacemos eso? podríamos hacer la expansión en series de Taylor etcétera etcétera lo que sí sabemos es que coseno de Z corresponde E a la IZ más E a la menos IZ partido por 2 y sabemos cómo son las expansiones de Z entonces sabemos que para poder escribir como una función que depende por 1 menos Z podemos subtraer o factorizar un término E a la IZ en el primer caso nos va a quedar E a la I Z menos 1 y en el segundo caso podemos factorizarle extraerle un término menos IZ de tal manera que obtenemos menos I a la Z menos 1 de tal manera que aquí tenemos una primera función que depende de Z menos 1 y otra que es otra parte que depende como otra función Z menos 1 que son básicamente una es la exponencial y otra es la menos exponencial y por otro lado sabemos que por ejemplo la función exponencial E a la I chi es básicamente la suma de I a la K chi a la K partido por K factorial entonces como sea esas exponenciales que están acá como vamos a estar en torno al punto Z igual a 1 vamos a poder reemplazarlas a través de su expansión en serie y eso significaría que nuestra función coseno de Z en este caso sería un medio por E a la IZ por este término expandido que en principio sería el primer término 1 más I a la Z menos 1 menos Z menos 1 al cuadrado partido por 2 más etcétera 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 y lo mismo con el otro caso E a la menos I Z por lo mismo básicamente 1 pero este con signos menos I Z menos 1 menos Z menos 1 al cuadrado partido por 2 etcétera 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 si se dan cuenta cada uno de esos términos lo vamos a poder trabajar así entonces el punto es que como la función final que queremos encontrar las expansiones coseno de Z partido por Z menos 1 simplemente tenemos que introducir los términos y quedarnos solamente con los términos que sean proporcionales a 1 partido por Z que son los que están relacionados con el término en la serie de Loren que nos va a dar entregar el residuo a la función entonces eso va a ser importante y en este caso básicamente vamos a tener que este término que está acá bueno el 1 medio da lo mismo que afuera 1 medio el primer término va a ser E a la I Z y después viene toda esta serie que está ahí 1 más I Z menos 1 etcétera etcétera partido por Z menos 1 más E a la menos IZ 1 menos I Z menos 1 etcétera 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 partido por Z menos 1 y si se dan cuenta esta cosa que está acá el único término que es proporcionada menos 1 es solamente ese que está ahí todo el resto van a ser términos que son regulares el segundo orden va a ser del orden va a ser I o menos I y el otro va a ser Z menos A Z menos 1 Z menos 1 cuadrado etcétera etcétera para órdenes superiores que son términos regulares que no nos van a contribuir si es que tuviésemos que hacer la integral de contorno en torno al punto Z igual a 1 entonces básicamente esta integral que está acá o sea este término que está acá cuando calculamos el residuo o cuando vimos la expansión en el término C menos 1 es básicamente un medio de E a la I ya que en el momento Z se va a ir a 1 E a la I más E a la menos IZ y por lo tanto perdón esto es un 1 entonces menos I y esto básicamente es el coseno en 1 entonces básicamente en este caso estamos encontrando que el término de nuestra serie de Lorenti de esta función que es coseno de Z a partir de por Z también en 1 digamos que esta igual es una función bastante simple de descomponer es básicamente el valor de coseno evaluado en 1 y eso va a ser directamente el residuo de nuestra función ya entonces estamos viendo distintos métodos y dependiendo de la función que ustedes necesiten calcular el residuo van a haber métodos que son más fáciles de calcular y otros que es básicamente darnos una vuelta gigante entonces en este caso hay que tener una función relativamente simple sabiendo cómo se comporta en Z igual a 1 la parte de arriba y la parte de abajo entonces en ese sentido era mucho más sencillo de calcular muy bien el siguiente método el método sería este el método 3 es básicamente si ya sabemos que nuestra función tiene un polo simple en Z igual a A por ejemplo el residuo simplemente va a corresponder a el límite de Z menos A por F de Z entonces esto lo podemos ver de distintas maneras lo podemos ver de hecho con la misma serie de Loren pero esto va a ser una receta súper directa entonces en este caso por ejemplo yo estoy diciendo que mi función F de Z va a ser algo así como una función bueno en este no puedo borrar digamos que nuestra función este es el método polo simple Z igual a A eso quiere decir que F de Z si yo hiciese la expansión en serie de Loren básicamente partiría con K igual menos 1 tendríamos el término K Z menos A a la K hasta infinito y esto y esto básicamente correspondería a el término C menos 1 partido por Z menos A más el término C0 más el término C1 Z menos A más el término C2 Z menos A al cuadrado etcétera etcétera vamos a dar cuenta que ese término que corresponde a C1 entonces si sabemos que C a la menos 1 es igual al residuo de F en Z igual a ¿cómo podemos encontrar a C1? es básicamente tomando el límite cuando Z se va a de Z menos A por F de Z y de ahí viene lo que estábamos calculando el método cuando tenemos un polo simple aquí no hay mucha complicación simplemente estamos degranando con un poco más de calma lo que es la expansión en C L de Loren pero ya sabiendo a priori que nuestra función tiene un polo simple en ese punto o sea un polo una singularidad de orden 1 y de esa manera es mucho más directo si sabemos cuánto vale el polo es eso que está ahí por lo tanto por ejemplo si quisiéramos usar este este caso donde nuestra función F de Z es tangente de Z partido por Z cuadrado esa función a priori yo podría decir tiene un polo de orden 2 en Z igual a 0 pero me tengo que acordar que tangente de Z en torno a 0 es proporcional a Z por lo tanto se van a cancelar nuestros Z y sea como sea eso es un polo de orden 1 entonces en este caso que no es tan evidente que sea un polo de orden 1 vamos a probar si el residuo nos va a dar sentido y en este caso es bastante trivial ya que tenemos que calcular el límite cuando Z se va a 0 de Z que es el orden del polo que estamos probando a que funcione Z por tangente de Z partido por Z cuadrado un Z se nos va a cancelar con el de abajo nos va a quedar tangente de Z partido por Z tangente de Z es seno de Z partido por coseno de Z y por lo tanto nosotros ya sabemos que esta función que está acá seno de Z partido por Z en el límite cuando Z se va a 0 tiene límite 1 y la función 1 partido por coseno de Z cuando Z se va a 0 tiene un límite 1 y por lo tanto notaría en este caso bastante directo que el residuo de esta función tangente de Z partido por Z cuadrado en 0 es básicamente 1 ya entonces digamos que las recetas que son las más robustas son el cálculo por definición y la serie de Lorentz el siguiente cálculo los siguientes métodos como el que estamos viendo acá cuando suponemos que ya existe un polo simple en Z igual a son métodos que se deducen de los anteriores que son digamos son cálculos más directos no hay que empezar a deducir una serie de Lorentz simplemente sabiendo cierta información actuamos de manera bastante precisa bien entonces otro método porque esta va a ser la clase de los métodos sobre cómo calcular residuos mil y una forma de calcular residuos otro método que podría pasar que nos podría suceder es que pasa si en vez de tener un polo simple tenemos un polo de orden M y eso significa que nuestra función es un poquito más complicada o sea ahora yo no estoy diciendo que mi función es como habíamos hablado antes o sea si ahora tenemos un polo de orden M en el caso más trivial yo sé que si esto es 1 partido por Z menos A a la M con M distinto de menos 1 yo sé que el residuo de esa función es 0 o sea uno podría a uno así de forma muy directa podría decir bueno yo el residuo si tiene un polo de orden M los polos de orden M lo único que contribuyen con residuos son los con términos menos 1 entonces esto debería ser 0 no hay que tomarlo tan a la ligera porque van a existir términos superiores en la expansión o sea si hacen la expansión en serie de de Lorenz se van a dar cuenta a lo que me refiero pero si una función f de Z tiene o diverge con un polo de orden M eso no implica que tiene residuo 0 simplemente que el término principal contribuye con un polo con un residuo igual a 0 pero órdenes superiores que van a estar asociados con las derivadas de la función van a contribuir esto lo vamos a ver ahora al que me refiero esto quiere decir que el residuo de nuestra función lo vamos a poder calcular en términos de derivar nuestra función f de Z pero multiplicándola por un término Z menos A a la M o sea de cierta manera estamos como sabemos que nuestra función explota de una forma similar a 1 partido por Z menos A a la M entonces si la multiplicamos por Z menos A por la M la estamos regularizando en cierta manera por usar esa palabra y si le calculamos la derivada M encima menos 1 y tomamos el límite cuando Z igual a nos va a dar el residuo esto de hecho es un ejercicio muy bueno que ustedes deben hacer que es partiendo de la serie de Loren de una función de la misma manera que usamos acá al inicio de la misma manera que tomamos acá darse cuenta que el residuo va a corresponder con ese término y que básicamente lo que están calculando ahí es el término Z menos 1 simplemente lo estamos escribiendo de una manera un poquito más complicada si es que la función tiene un polo de ordener bien ¿qué va a significar esto? si llegamos y aplicamos esta mnemotecnia o sea esto ustedes lo pueden sacar lo pueden deducir a través de la serie de Loren y esto de hecho podría ser una pregunta tipo prueba pero en principio si ustedes sacan este residuo utilizando esta fórmula que está acá simplemente usted tarea para la casa de ver cómo deducir esta fórmula a través de la serie de Loren pero si se dan cuenta se agarran este término y se lo aplicamos por ejemplo a esta función exponencial de Z partido por Z a la cuarta aquí ya vemos que F de Z cuando Z se va a 0 es 1 mientras que Z a la cuarta esto va a ser un polo de orden 4 porque diverge como Z 1 partido por Z a la cuarta entonces si calculamos el residuo va a significar aquí tenemos un 4 entonces va a ser el factorial de 3 que vale 6 el límite cuando Z se va a 0 de la derivada cúbica o sea de la tercera derivada de nuestra función Z a la cuarta por F de Z aquí alguien podría decir tengo que calcular la derivada 3 veces la derivada sobre esa función pero no es tan complicado porque si se dan cuenta estamos multiplicando por un factor Z a la cuarta y eso va a significar que esos términos se van a cancelar y lo único que estamos haciendo es hacer la derivada la tercera derivada solamente de la función exponencial esto es al fin y al cabo es E a la Z y E a la Z cuando o sea si reemplazamos todo nos va a quedar que un sexto por el límite de E a la Z cuando Z se va a 0 esto es básicamente un sexto entonces esta función que tiene un polo de orden 4 que alguien podría decir que tiene contribución 0 porque lo que estábamos viendo anteriormente si uno partido por Z a la cuarta no necesariamente tiene o sea no contribuye con un residuo igual a 0 sino que contribuye con un residuo igual a un sexto porque no es solamente uno partido por Z tiene otra función arriba que está contribuyendo y que va cambiando la forma de cómo funcionan los polos de la singularidad y por lo tanto el residuo en general muy bien entonces aparte de eso nos queda el último método para calcular este término y aquí podríamos ya empezar a ver distintas categorías por ejemplo podríamos tratar de calcular el residuo una de las primeras funciones que calculamos acá bueno en el caso de 1 partido por Z es obvio de poder calcularlo usando el método de polo simple porque multiplicaríamos Z partido por Z por 1 partido por Z cuando el límite de Z se va a 0 nos va a dar 1 y aquí tendríamos el primer término y etcétera etcétera vamos al último cálculo y después vamos a hacer un repaso sobre los distintos términos bien entonces el último método para poder calcular funciones o sea residuos de funciones es el caso cuando el nuestra función a la cual queremos calcular el residuo la podemos descomponer como un ratio o una razón entre dos funciones la función Phi de Z y la función Psi de Z ¿cuál es la diferencia que depende una de la otra? es que la función Psi de Z va a tener un 0 simple de orden 1 cuando nos acerquemos Z igual a si se acuerdan que significa que tenga un término Z igual a o sea de un 0 simple es que el término más pequeño en su expansión va como Z menos A Z menos A no como 1 partido por Z menos A recuerden que esto es un 0 simple es un 0 de orden 1 entonces en este caso lo que nos dice la regla es que el residuo de F de A o sea de las funciones evaluadas en A donde tenemos como el 0 va a ser simplemente el límite de la parte de arriba de la función F de Z partido por la derivada o la derivada de F de Z la derivada de Psi de Z con respecto a Z y evaluado en el punto igual a A esto también como hicimos antes esto lo podemos sacar de la manera más directa todo sale desde la serie de Lorent o en este caso desde la serie de Taylor estamos diciendo que ambas funciones son funciones regulares desde el método del ratio método del ratio por decirlo así entonces tenemos que la función F de Z tiene un polo en A y aparte de F de Z la puedo descomponer como la función F de Z partido por Psi de Z y como habíamos dicho antes este término que está aquí tiene un cero cero simple eso que significa que nuestra función Psi de Z desde el punto de vista de su expansión al solo tener un cero simple y ser una función regular perdón ser una función analítica entonces esta función es básicamente de la forma K igual 1 y aquí tiene un cero simple en Z igual a de C sub K Z menos A a la K y eso significa que si expendiésemos esto tendríamos que el término C sub 1 Z menos A más C sub 2 Z menos A al cuadrado etc. los otros términos anteriores a este no existen es que una función que solamente tiene un cero simple en Z igual a no diverge no tiene ninguna otra cosa rara y eso va a significar básicamente que nuestra función F de Z sería una función de este estilo C1 Z menos A más etc. etc. y si calculásemos el residuo nos daríamos cuenta que el término que importa para el residuo recuerden que el residuo el residuo que da sentido de una función son los términos perdón los términos C a la menos 1 que son los que son proporcionales a 1 partido por Z menos A entonces en esta función que está acá si nos damos cuenta el término que nos contribuiría el residuo sería el residuo de F en Z igual a sería F de Z partido por C1 bueno aquí tenemos otros llamémosle este en vez de C le vamos a llamar B para no confundirlos B1 B2 sería el término B1 sería el término B1 y esto sería Z igual a directamente esto sería igual a y básicamente B1 porque sabemos lo que corresponde esto es básicamente una serie de Taylor B1 es simplemente la derivada de nuestra función Z evaluada en Z igual a por lo tanto lo que tenemos y lo que habíamos hablado lo que estoy mostrando en la fórmula que le mostraba la diapositiva que el límite es cuando Z se va a de fi de Z partido por la derivada de Z la derivada de Psi con respecto a Z y eso es lo que tenemos acá esto es simplemente porque tiene un cero simple o sea decir un cero de orden 1 en Z igual a la función Psi ahora qué pasaría si nuestra función tiene un cero de orden M ustedes lo podrían sacar y está muy relacionado con lo que vimos antes con esto que está acá entonces en este sentido básicamente como les decía el método de la serie de Loren y el método por definición son los que dan nacimiento a estos otros que son métodos más centrados en casos particulares de posibles tipos de polos que tiene nuestra función bien entonces ya para ir cerrando esto vamos a hacer un ejemplo por ejemplo este que está acá la función F de Z que es la exponencial de Z partido por seno de Z entonces aquí ya podemos hacer varios ejemplos de una vez por ejemplo tendremos la función que queremos mostrar que es E a la Z partido por seno de Z cuando Z va a cero nosotros sabemos que E a la Z el límite cuando Z se va a cero de E a la Z es uno el límite cuando Z se va a cero de seno de Z es cero por lo tanto aquí tenemos una divergencia porque este término se está yendo como Z igual a cero por otro lado también sabemos que la función seno de Z está relacionada con una sumatoria de K igual a 1 hasta infinito de términos que son del estilo Z partido por K con K donde yo voy a decir K que es igual a impar de los términos que son impares entonces digamos que los primeros términos de estas cosas es Z más menos perdón menos Z al cubo partido por 3 factorial que sería 6 etc 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 entonces aquí vemos que cuando Z se va a cero el orden más bajo de la expansión es proporcional a Z y por lo tanto sería un cero simple entonces aquí valdría el método de que tenemos de antes sería Z igual a cero el residuo de esta función sería el límite cuando Z se va a cero de la exponencial de Z partido por la derivada de cero que es coseno coseno de Z y por lo tanto nos daría arriba nos daría un 1 y abajo nos daría un 1 y por lo tanto el residuo de esa función es igual a 1 ya entonces aquí ustedes pueden tener un montón de distintas formas de poder calcular un residuo sin necesidad como les decía al inicio de la clase de tener que lidiar con hacer una integral para poder calcular el residuo entonces la siguiente clase vamos a ver cuáles son las aplicaciones de este tipo de funciones cuando tengamos integrales definidas sobre el eje real y que básicamente vamos a hacerla súper rápida porque le vamos a sacar partido a las series o sea al cálculo de residuos sin tener que integrar directamente nuestras funciones y vamos a empezar a hacer otro tipo de ejemplos como calcular sumatorias utilizando el residuo como calcular integrales regulares etc etc pero eso lo vamos a dejar ya para la clase del próximo jueves y recuerden como ya le había comentado que el jueves 4 de noviembre ustedes tienen pruebas sobre esta parte que son los residuos y las series convergencia uniforme etc muy bien les vamos a dejar un par de ejercicios tres ejercicios o sea tres ejemplos para que ustedes suelten la mano que es básicamente viendo una función saber donde tienen los puntos los polos las divergencias los puntos donde no son analíticos y aparte que les calcula el residuo de las funciones en esos puntos porque tenemos el caso más o menos trivial de una función racional que es z más 1 partido por z cuadrado menos 2z otra función que es un poquito más complicada es que es tangente hiperbólica de z pero ustedes la pueden desarrollar de manera sencilla y la última que sería una función 1 menos exponencial de 2z partido por z a la cuarta aquí tienen que tomar los puntos con cuidado para identificar el orden de la singularidad primero que van a encontrar donde es singular la función el orden de la singularidad y ver cómo pueden calcular el residuo de cada una de esas partes bueno entonces básicamente la clase de hoy ha sido como les dije una forma de poder calcular de forma de mil formas lo que es el residuo de una función y por lo tanto sacarle partido a lo que vamos a empezar a hacer la próxima clase que es aplicar el término de residuo directamente a integrales que han visto en otros cursos en general y darse cuenta que pueden ser bastante rápidas de calcular muy bien entonces si tienen dudas o preguntas me dicen recuerden practicar para los ejercicios para la prueba de la próxima semana y estamos quedando por ahora así con la clase gracias